Una sociedad avanzada que lleva las instituciones al siglo XXI no puede tolerar ninguna forma de machismo. Debe rechazar, y lo siento bien decirlo aquí, pero es lo que he sentido el sábado pasado, tenemos que rechazar de plano la foto de familia como la reunión del presidente argentino con empresarios. Y digo empresarios. Ninguna mujer. Yo lo siento mucho, pero he sentido una profunda tristeza. Esa foto es un profundo error. No representa nuestro país. No, no representa nuestro país, mi ley. Claro que no. Probablemente, señora vicepresidenta, nos representa muchísimo más el cártel de Puebla. ¿Dónde va a parar? Bienvenidos, señores. Hoy es viernes y llevamos toda la semana con el asunto mi ley. Por cierto, que se las está encajando el presidente del gobierno dobladas, porque además a mi ley le interesa. Llevamos toda la semana tirando de Begoña Gómez, de mi ley, de la que nos está montando el presidente del gobierno con crisis internacionales, que vamos a ver después cómo remontamos. Y me llama poderosamente la atención porque fue, si no recuerdo mal, verdad, el acto de Vista Alegre tuvo lugar el pasado sábado. Lo digo porque, en fin, los acontecimientos en este país se van sucediendo mientras que de gobernar absolutamente nada. Nos entretenemos con las miajas de los espectáculos del presidente, pero insisto que de gobernar nada. Toda la semana con las palabras de mi ley, que ya sabemos que llamó corrupta a la mujer del presidente. Bueno, vamos, que esto se lo imaginan ellos, porque él no dijo ni media palabra. Pero verán, yo llevo toda la semana dándole vueltas a la película. Y digo, a ver, de aquellas cosas que pronunció mi ley, si yo fuera socialista, la verdad es que me hubiera espantado o hubiera puesto el grito en el cielo por otros momentos del presidente argentino. Miren, voy a compartir mi inquietud con ustedes. El socialismo conduce a la pobreza y a la muerte. El que diga otra cosa es un ignorante o un mentiroso. Y como el socialismo conduce a la muerte, nunca, pero nunca podemos dar el brazo a torcer. En nada. No podemos dejarnos correr un milímetro por los zurdos. Y aun cuando parezca que tienen razón, porque nunca la tienen. Así que, mi ley dijo que el socialismo mata. Hasta donde yo puedo entender, si el socialismo mata, los socialistas son unos asesinos. ¿No? Digo yo, vamos. Y no se les mueve un pelo, les da lo mismo. O sea, sobre este asunto nadie ha dicho absolutamente nada. O sea, el presidente de Argentina dice en España que el socialismo mata, ergo que los socialistas son unos asesinos. Y aquí nadie dice ni media palabra. Pero, ah, de pronto, el presidente de Argentina dice que la mujer del presidente es corrupta. Una persona que está investigada, por cierto. Y que, en fin, si este programa condensa su hemeroteca, tiene para llenar tres programas especiales del Mundo al Rojo, solo y exclusivamente con las noticias sobre presunta corrupción de la mujer del presidente del gobierno. Pero no. No importa que el socialismo mate, ergo que los socialistas sean unos asesinos. No. Lo que verdaderamente importa es que se le haya ocurrido meterse, permítanme la expresión, infantil, con la mujer del presidente. Porque después, que yo he seguido dándole vueltas a la cabeza, pues me voy al ministro de Exteriores, Álvarez, sí. Ese señor conocido por todos por no hacer nada, que se lleva 80.000 euros del ala por no hacer absolutamente nada y que entiendo, lógicamente, que le azuzó el presidente del gobierno y le dijo, oye, macho, ponte las pilas. Que te estás llevando una pasta por rascarte la barriga. Así que, como mínimo, empieza a montar aquí un escándalo y ya puedes ir defendiendo a mi mujer. Venga. Y no se le ocurre otra cosa a este tal Álvarez, insisto, conocido por todos por no hacer absolutamente nada desde que llegó al gobierno e, insisto, llevarse 80.000 euros del ala, y dice lo siguiente. Por favor, ya sé que lo han escuchado, pero presten atención. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. O sea, que las palabras de Millet es un ataque a la democracia. Y esto sirve, además, para que Sinedie hayan llamado a consulta y han trasladado a la embajadora de España en Argentina. Por cierto, pasándose por el forro a los muchísimos españoles que están en Argentina y que les ha dejado vendidos. Porque, naturalmente, ¿qué le importará al presidente? Muchísimo menos a este muñeco de guiñol lo que suceda ni con España ni con los españoles en Argentina. En fin, que más allá de cómo vaya la economía en el país, que mucho más allá del follón en el que nos está metiendo el presidente del gobierno que está dejando en absoluto ridículo en el mundo, más allá, naturalmente, de la que está organizando con el reconocimiento de Palestina, precisamente en este momento, escuchar naturalmente a la mastuerza de su vicepresidenta del gobierno decir la sarta de barbaridades que dijo ayer y que, naturalmente, en este programa nos ocupamos de manera profunda, resulta que por encima de cualquier otra cosa es un ataque al Estado que alguien se meta con la señora que comparte el colchón del presidente del gobierno. Esto, verdaderamente, es serio. Comparte el colchón es una forma simbólica de hablar. Esté casada o no lo esté. Pero la realidad es que España está quedando en ridículo. España está paralizada exclusivamente porque al presidente del gobierno le sienta mal que hablen de su esposa. Esto es impresionante, señores. Esto realmente no es serio. Piénsenlo. Piénsen a lo largo de toda esta semana realmente qué se está haciendo en España. Díganme de aquellos problemas que ustedes tienen. Los de verdad. Los de la España que se levanta a las seis de la mañana. La de la España que no llega a fin de mes. La de la España que, a pesar de lo que diga Yolanda Díaz, ha sido un enorme fracaso todas sus políticas de empleo. Sí, esos problemas que ustedes tienen. ¿Qué se ha hecho por ellos? ¿Para qué pagamos a toda esta panda? ¿Qué hace toda esta panda en el Congreso? Eso se lo digo yo. Discutir sobre la amnistía, montar numeritos. Margarita Xirgu, aquí, el presidente del gobierno, moqueando como una nenaza, tomándose unos cuantos días. Pero al fin y a la postre, señoras y señores, España se va al garete, mientras que todos estamos entretenidos en asuntos que de política tienen poco o nada. Es el momento de saber exactamente qué están haciendo esta panda de golfos y de golfas con nuestro dinero. ¿Para qué pagamos a esta gente en el Congreso? ¿Para qué sirve el Congreso? ¿Para qué sirve el gobierno? ¿Para qué sirve la oposición? Bueno, es sábado, tomémosnos un fin de semana para reflexionar, pero a pesar de ello, la verdad es que se pueden ir al carajo todos. Buenas noches, bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y arrancamos presentando a nuestros invitados. Por cierto, que me acaba de decir Rafael Palacios, que he dicho que hoy es sábado, no, hoy es viernes, pero vamos, un viernes enorme. Yo lo que he dicho es que venimos desde el sábado, desde Viva 24 en Vista Alegre, cuando participa Milei, y que desde el pasado sábado, pues la verdad es que España no habla de otra cosa. Y el problema no es que no hable de otra cosa. El problema es que los políticos no gestionan en ninguna dirección más que en la polémica de Begoña Gómez y de Milei, que insisto, le viene estupendamente. Quizás se me haya ido ahí la cabeza y efectivamente me haya confundido. Hoy es viernes y decía que nos tomemos el fin de semana para reflexionar, porque, como hemos dicho en muchísimas ocasiones, el gobierno, el dinero lo ponemos nosotros, y alguna responsabilidad también tenemos nosotros sobre lo que hacen con nuestro dinero y con nuestros impuestos. Les presento a nuestros invitados porque tenemos un programa espectacular y no por méritos nuestros. Es que, claro, el espectáculo, el circo de la política en España se presta a hacer un verdadero espectáculo. Con nosotros hoy, Roberto Centeno. Juan de Dios Dávila Lucio Muñoz Fernando Sancho Rafael Palacios y Fernando Paz Pues bienvenidos a todos en el plató. Saludamos a Rafael Palacios. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar aquí otra vez. También para nosotros recibirte. Juan de Dios Dávila, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que quien decía que solamente con las noticias no necesitaríamos ni intervenir para llenar un programa entero era Juan de Dios Dávila y es que yo no he visto una situación así. Esto es un despropósito. O sea, realmente este presidente del gobierno o de desgobierno lo único que hace es crear problemas. O sea, no gestiona ninguna solución. Todo es generar problemas. Es ver como amnistía a criminales. Es ver como rompemos relaciones con una nación hermana como es Argentina. Precisamente con una confusión. Es que el socialismo tiene además tradicionalmente tiene una confusión de patrimonios y tiene una confusión también de conceptos. Consideran que ellos son el Estado. Consideran que ellos son España. Y claro, dices no. Su mujer, Begoña, es su mujer y bueno, pues está bajo investigación por un presunto delito de corrupción. Esa es la realidad. En cualquier caso, Begoña Gómez no es España. No es España, pero además es que es una realidad. Es decir, está siendo investigada por un... Y la fundada sospecha social... Es que hay caso de corrupción. Es la fundada sospecha social en España. Entonces, desgraciadamente, si cualquier presidente del gobierno extranjero dice, oiga, la mujer del presidente del gobierno de España está bajo sospecha, no es que esté bajo sospecha. Es que hay unas demandas que han sido admitidas a trámite. A mí me parece que esta situación tiene un aspecto positivo. Todos sabemos que España, de alguna manera, estamos un poco apartados del resto de Europa por el idioma, por el español. Entonces, las noticias, aunque evidentemente el Begoña Gate, que es como le llamo yo a todo lo que está pasando con Begoña, algo está saliendo en los medios de comunicación internacionales, pero, evidentemente, es más lógico, es más fácil que se enteren en Hispanoamérica de lo que está sucediendo porque, bueno, manejan el mismo idioma. Entonces, a mí, una cosa positiva de toda la polémica que está sucediendo con Javier Milei es que ahora esta, digamos, oposición que hay en España de los que opinamos que sí que hay tema para investigar a Begoña Gómez y los que no, bueno, se va a dilucidar en la esfera internacional donde ahí, pues ya, neutralmente, los argentinos se van a ir enterando porque se enteran y les interesa mucho la política española y, como digo, los argentinos, los colombianos, los chilenos, en todas partes, se van a enterar del asunto. Y, como digo, esto que parece una obviedad lo que estoy diciendo, que manejemos la prima lengua, se pueden meter en los periódicos digitales todos los días e enterarse realmente de lo que está sucediendo con lo cual va a haber como un juzgado, un jurado neutral. No sé si me seguís un poco, Ya no va a ser una cosa entre, digamos, los fachas y los rojos, sino, bueno, vamos a ver, a vosotros os parece normal, en estos dos países sucede lo mismo y el presidente estaría sin dar una explicación. Entonces, eso a mí me parece muy positivo, muy positivo y yo, que soy un gran partidario de la espanidad, pues creo que en este momento nos van a ayudar nuestros compadres del otro lado del Atlántico. Pues le está saliendo un pan como, en fin, ya saben ustedes, porque entre que el presidente del gobierno, cuando se puso ahí a lloriquear y hacernos el numerito absolutamente ridículo, puso en la picota a su mujer en toda la prensa internacional, o sea, fue el mismo el que la vendió, o sea, toda la prensa internacional, ya lo comentamos en este programa, hablaba de la corrupción de Begoña Gómez, o sea, fue su propio presidente el que le ha hecho al precipicio y efectivamente ahora con el comentario de Rafael Palacios ahora toda Latinoamérica lo mismo. Y sobre todo ha internacionalizado el asunto. Totalmente. O sea, de alguna manera se ha disparado en el pie porque al defenderse de esa manera evidentemente se defiende así porque se siente atacado, pero ahora si llega a aparecer más información que evidentemente parece que no está todo cerrado, las siguientes informaciones inmediatamente van a ser replicadas por los periódicos ingleses, franceses a la Argentina por supuesto. Colombia, Brasil. Sí, se ha convertido en un tema internacional y ahí nos beneficia mucho a los españoles porque es que el jurado, esto va a ser como una Eurovisión pero a lo bestial va a decidir todo el mundo oye, Begoña es culpable o no es culpable y ya no van a tener los de Vox que cargar con el San Benito de bueno, pues que son los exagerados o cualquier cosa y eso me parece muy interesante Bueno, vamos a ir con Begoña Gómez porque naturalmente decía Rafael Palacios que las cuestiones no están cerradas pero vamos ni de risa nuevamente en el Mundo al Rojo pues traemos un dosier importante de noticias que apuntan a Begoña Gómez pero eso será dentro de un ratito así que ni se muevan porque ahora vamos a arrancar con una con una noticia interesante cuando menos miren Feijo maneja la tesis de un inminente adelanto electoral y que Pedro Sánchez disuelva las cortes el 29 de mayo en los últimos días ha aumentado la percepción en el seno del Partido Popular de que apenas seis meses después de dar comienzo la legislatura haya llegado a tal punto de agotamiento y de bloqueo que aconseja a Pedro Sánchez que aconseja una inminente convocatoria de nuevas elecciones generales los cálculos del PP y en particular las de su presidente Feijo no pasan tanto por la idea también manejada en círculos de la oposición de que las generales pudiesen celebrarse en otoño de forma conjunta con una repetición de los comicios catalanes si Salvador Illa no lograse ser investido presidente de la Generalitat en el PP apuestan más por un nuevo e insospechado giro político de Pedro Sánchez y sospechan que esté sopesando realizar en extremis una pirueta similar a la del año pasado recuerdan cuando la debacle que supuso para el PSOE la pérdida del mayor poder municipal y autonómico de su historia en las elecciones del 28 de mayo abocó a Sánchez a tomar la drástica decisión de convocar comicios generales el 23 de julio en pleno verano que naturalmente no fue una fecha elegida al azar y desde de este asunto este programa ha hablado mucho de lo que significaba el voto por correo y el presunto pucherazo como lo veis pues hombre desde luego yo creo que más de fondo hay con todo lo que hemos visto en esta semana lo de la ban la presentación del libro la entrevista que ayer hicieron anda que no la han dado a Felipe González es decir yo creo que este hombre está realmente muy tocado lo que pasa es que es una vergüenza que volvamos otra vez ojalá que volvamos y lo echemos cuanto antes pero claro es a donde lleva una persona desequilibrada como es este presidente del gobierno casi hace menos de un año que tuvimos elecciones generales y ya parece que se van a volver a convocar vamos con Fernando Paz a seguir analizando a buscar más análisis y más información sobre este asunto sobre esa posible disolución de las cortes allá por el 29 de mayo Fernando Paz muy buenas noches muy buenas noches María José ¿qué tal? es decir que como dice Rafael Palacios es que esto son una semana sí porque estamos en la imprevisibilidad permanente si es que no hay ningún programa más que resistir hoy mismo lo decía en Valencia Pedro Sánchez me dicen por ahí Pedro tienes que resistir y dice por supuesto que voy a resistir es que es su único programa es resistir no hay otra cosa detrás de verdad que no hay nada es un nihilista absoluto no tiene nada detrás no hay programa no hay convicciones más que las de estar en la presidencia de gobierno y está dispuesto a hacer por supuesto ya lo hemos dicho muchas veces lo que sea por eso yo desde que se produjeron las elecciones catalanas tengo la convicción de que va a bloquear toda la negociación en Cataluña hasta que pase el 9 de junio hasta que se vea el resultado que se saca en las europeas y en función de eso ya ha puesto a funcionar la máquina del fango empezando por el CIS en función de eso en función de lo que pase pues así hará llegará a un acuerdo o no en Cataluña es muy posible recordemos que Puigdemont sigue teniendo los siete votos que le permiten permanecer en la presidencia de gobierno los sigue teniendo los siete votos y que Puigdemont le plantee una tesitura en la cual yo te hago presidente tú me haces presidente esto no lo puede aceptar antes del 9 de junio por obvias razones pero sí después y en función de cómo le vaya a las europeas como digo convocar para después de verano posiblemente claro para octubre pero estamos todos a expensas de cómo le vaya a él o sea España está así en este momento y como tiene además todo el problemón de Begoña Gómez que se le viene encima que se le viene encima por más que sus mariachis hayan estado pregonando que en fin que todo esto era un corta y pega toda la denuncia y no está siendo así y está saliendo adelante pues lo que a él sí se le viene encima verdaderamente es un panorama complicado no tiene más objetivo que permanecer ahí y adoptará los medios que crea oportuno yo pienso que sí podemos ir a un adelanto electoral pero como digo condicionado a la negociación de Cataluña y a los resultados en las europeas en lo que ha quedado España Fernando Paz la democracia es Begoña Gómez y bailamos al son de los caprichos de un presidente del gobierno que empiezo a pensar que psicológicamente está alterado verdaderamente alterado vamos a ver todo esto es un escenario el problema es que estamos es que como no tiene programa de verdad como no sabe lo que va a hacer dentro de una semana pues estamos como digo a expensas de sus ocurrencias pero todo este escenario lo ha dispuesto él al final alguien se cree de verdad que Oscar Puente ha hablado por su cuenta es decir que no va guiado que no va teledirigido cualquiera que conozca los vamos los mimbres más elementales de la política sabe que todo esto lo ha generado a propósito para crear un determinado escenario y para embarrar el terreno de juego y que no se dispute el partido lo hacen bien lo hacen bien porque ellos cada vez que tienen un problema y en este caso estamos viendo problemas electorales problemas de mantenimiento del gobierno problemas de corrupción lo que hacen es elevar la circunstancia a un nivel ideológico entonces sacan a pasear a Franco al Valle de los Caídos y ahora han encontrado a Milley entonces Milley saben que no es Feijó que no es Rajoy Milley contesta y entonces pues se han encontrado con este lío que está como digo propiciado por ellos aquí se queman banderas aquí nacionales aquí se insulta al jefe del Estado aquí se pita y se abuchea el himno por parte de miles de personas en un estadio no pasa nada pero como toques a Begoña rompemos relaciones con quien haga falta así estamos así estamos efectivamente así comenzábamos Fernando con Álvarez efectivamente suscribiendo tus palabras tremendo Fernando Paz muchísimas gracias por estar con nosotros gracias por tu análisis pues es un placer un saludo Rafael yo escribo totalmente lo que ha dicho Fernando Paz y añadiría que casi todas las explicaciones que estamos dando por ejemplo las que ha dado Fernando Paz acerca de cómo desvían la atención cómo preparan el terreno de juego para polarizar a la opinión pública en realidad todo esto es atacar al inconsciente del votante esto es psicopolítica yo he recuperado ese concepto que es un concepto que existe ya psicopolítica sí es un concepto freudiano en los años 70 los freudianos que evidentemente todos sabemos que los marxistas de hoy en día son marxistas freudianos no lo olvidemos Marx es menos importante que Freud y eso tiene que ver con el inconsciente y como digo en los años 70 investigaron la manera de manipular a la gente a través del inconsciente y hay una disciplina que evidentemente bueno está la clau este que es un filósofo tan bueno que le gustaba tanto a Rejón y a los de Podemos que trata de manipular a la opinión pública a través del inconsciente por eso antes de entrar en el programa hablamos Juan de Dios y yo del elemento franco ahora ya se está diciendo continuamente de cómo sacar a Franco o nombrarlo activa en el inconsciente de una parte de la población española el reflejo condicionado de votar al PSOE y la derecha viene a por mí entonces yo creo que ha llegado el momento y eso os lo digo a todos los que nos estáis viendo que empecéis a pensar o a tratar a vuestros familiares y amigos votantes del PSOE sobre todo no vamos a hablar ya los de Podemos que realmente les están manipulando la mente o sea cuando María José cuando estamos aquí dándole vueltas a por qué la gente vota al PSOE y tal y estamos intentando entenderlo de una manera racional nos equivocamos porque es que no actúan de manera racional y te lo digo conociendo a gente que vota al PSOE y la respuesta está en la psicopolítica en el inconsciente en elementos en elementos que atacan al inconsciente del ser humano y hace que un reflejo condicionado lo estamos hablando llega a las elecciones europeas ayer pongo la 2 y está poniendo un reportaje de Hitler pongo Netflix y tienen preparado para el 5 de junio el mal de Hitler o sea una serie el equivalente de Franco en España en Europa se llama Hitler y cada vez que mencionan a Hitler la gente va a tener miedo a los partidos patriotas eso es psicopolítica es que no se puede de verdad creo que debemos dejar de hablar de política y estamos hablando continuamente de psicopolítica de técnicas de manipulación de la mente yo es que soy más de Jung que de Freud sí pero es que no importa lo que a ti te guste es lo que ellos hacen lo que ellos utilizan ellos utilizan los medios de comunicación todas las acciones te lo digo no conozco quién está manejando está Iván Redondo no sé quién está asustando a Pedro Sánchez pero todas sus intervenciones como bien ha dicho Fernando Paz cuando hace alusión a la mujer y al amor todo eso son chorradas para el que lo ve de una manera racional para salir por la tangente pero que no pero que están hechas muy bien porque a la gente esas cosas les toca el corazón y se los llevan de calle y eso es algo que hay que admitir lo están haciendo muy bien Juan de Díaz yo no sé si es psicopolítica desde luego lo que sí que utilizan es la mentira y lo que sí que utilizan es lo que han hecho ha sido un cambio cultural enorme en el que lo feo lo quieren hacer ver como si fuese bello el mal lo quieren hacer ver como si fuese bueno en esta semana hemos visto un cartel exaltando la pederastia que por cierto el responsable del Partido Popular en Almería me parece que era lamentable lamentable pero es decir van transformando lo que es bueno lo quieren hacer malo es decir preservar la inocencia de los niños preservar a la infancia lo convierten como algo malo y la corrupción de menores lo quieren hacer ver como si fuese un ejercicio de libertad de un niño pequeño hombre te recuerdo eso sí creo que lo hacen y lo están haciendo también en convivencia con el Partido Popular como vemos que el ayuntamiento bueno es el responsable de ese cartel recordando al hilo de tus palabras las de Irene Montero cuando se atrevió a decir que un menor de edad puede mantener relaciones con quien le dé la gana siempre y cuando él diga que sí siempre y cuando sean consentidas y siguió en el gobierno es que es vergonzoso una corrupción de menores es corrupción de menores pero sí que consiguen que culturalmente todo eso parezca que sea un ejercicio de libertad y diga no oiga para ser libre tengo que tener conocimiento tengo que tener formada también mi voluntad tengo que ser un tío con voluntad tengo que saber que es lo correcto y que es lo incorrecto conocer evitan la información por ejemplo con todo el tema del crimen del aborto pues bueno que cuando cuando dicen oiga que la madre que quiere abortar pueda escuchar el sonido del corazón de su hijo y dicen no 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 eso no puede ser porque no pero porque porque tener información para poder tomar la decisión usted quiere evitarlo la información nos hace libres la información y la verdad nos hace libres entonces ves que lo intentan ocultar pero claro con cosas ya y dices ¿cuándo se muere una persona? cuando deja de latir el corazón ¿no? pues ¿cuándo empieza a vivir una persona? cuando el corazón está latiendo entonces al final estamos en una situación en la que y esto y desgraciadamente lo tengo que decir así también en condivencia con el Partido Popular porque todos estos cambios culturales en el que lo feo lo convierten en bello lo bueno lo convierten en malo lo malo lo convierten en bueno pues es ese cambio cultural que hace que de repente digas determinada palabra y ya la gente no razone sino que directamente identifique eso es malo o eso es bueno pero son técnicas psicológicas de lo que estáis hablando desde la ventana de Overton buscando por internet todo esto que estáis diciendo con la normalización de la pedrastia es una técnica bien ensayada que consiste en ir calentando el agua donde vas a freír la rana de manera que al final la rana acaba frita y no se ha enterado porque ha ido subiendo la temperatura efectivamente interesantísimo palacios interesantísimo nosotros recuperamos esa idea de que Pedro Sánchez agobiado por la situación absolutamente insostenible que vive se vea obligado a convocar elecciones uno de los motivos Puigdemont sí el delincuente que salió agazapado en el maletero de un coche de la justicia española tensa la cuerda con amenazas de emoción Puigdemont está muy atento a todo lo que está sucediendo en Madrid y a las señales cada día más evidentes de que la mayoría de investiduras se duele de unas fisuras que transcienden el contexto electoral aunque Moncloa se esfuerza en explicar en las elecciones europeas y en la nueva campaña que hoy empieza las desavenencias parlamentarias con sus socios a la retirada en extremis de la ley del suelo menuda la que se montó ayer recuerdan para no perder una nueva votación después de la derrota de esta semana en la regulación de la prostitución ha seguido el choque dentro de la coalición en hasta otras cinco votaciones en el pleno del congreso en las que el PSOE y Sumar votaron divididos cabe pensar que es una estrategia de presión en la negociación entre Bambalina sobre el futuro de la Generalitat ahora mismo muy condicionada y frenada por las elecciones europeas y que Puigdemont en consecuencia va de farol bueno esta es la tesis de Moncloa y del PSC del Partido Socialista de Cataluña catalán donde están convencidos de que Junts jamás se atreverá a participar de una moción de censura para derribar a Pedro Sánchez de la mano del PP y de Vox sus mensajes son bravuconadas de quien según su análisis sabe que lo tiene todo perdido y que le toca dar un paso atrás bueno eso es una conveniencia este mare magnum de partidos políticos que sostienen a Pedro Sánchez y bueno como cada uno tiene sus intereses pues es un tirai aflojado constante que gracias a Dios está haciendo que esta legislatura sea imposible porque a mí sinceramente me parece muy positivo en la parálisis porque prefiero que esté paralizado un gobierno a que haga leyes que nos perjudican así que bueno pues yo creo que van a dejar pasar el tiempo hasta después de las elecciones europeas y ahí se van a meter en los acuerdos porque ahora no les interesa sobre todo para el votante socialista que en un momento dado pues Salvadorilla pueda renunciar a la presidencia catalana y cederse a Puigdemont en favor de Puigdemont entonces no sería inteligente publicar esos acuerdos esas negociaciones cuando les puede perjudicar en las elecciones europeas pero Fernando el votante al votante socialista le pone muchísimo que su líder le mienta porque hay que recordar que este tipo fue unas elecciones asegurando que de ley de la amnistía nada a mí me toma el pelo alguien de esta manera no le vuelva a votar en su vida entonces habría que pensar también que les pasa a los votantes del partido socialista a lo mejor es que les pone el rollo de la mentira tienes que hacerles un psicoanálisis sí esa es la única manera esta es la historia racionalmente no lo puedes entender insisto parece que estoy hablando en broma pero no es que es que si algo no lo puedes entender racionalmente tienes que ir al inconsciente y entonces ahí es cuando empiezas a entender porque hay tanta gente que sigue votando el PSOE porque desde luego no tiene ninguna lógica pero señales de moción de censura recuerdan a Rajoy sí yo también mejor olvidarlo Mariano Rajoy jamás creyó que el PNV apoyaría una medida parlamentaria para desalojarlo del poder y poner a Pedro Sánchez no se le pasó ni por la imaginación claro que este también que se lo haga mirar porque anda que no es traidor el PNV culturalmente en fin su ceguera suicidó suicida perdón apartó al PP de la Moncloa desde 2018 los genoveses penan en la oposición hoy el líder socialista igualmente ve imposible que Carles Pustemón sea capaz de hacer presidente Alberto Núñez feijo mediante moción de censura cree que el comodín Vox que sería necesario en la suma convierte la posibilidad en irreal sin embargo las señales que llegan así lo indican ahora le damos más datos análisis por favor de Juan de Dios pues mira yo veo muy difícil desde luego que Pustemón proponga una una moción de censura y cuando Vox ya ha presentado dos mociones de censura el propio Partido Popular no se ha unido a esa moción aunque no lo hubiésemos ganado pero es completamente distinto perderla por seis votos o siete votos que perderla pues por bastantes menos votos yo creo que todas las fuerzas están apoyando a Sánchez ahora mismo no veo que vayan a plantear en serio para nada una ruptura del gobierno yo creo que la tensión le está viniendo a Pedro Sánchez dentro de sus propias filas y es lo que le ha pasado con Lambán lo que mostró fue ayer yo creo el jueves ayer la entrevista que hicieron en el programa este del hormiguero a Felipe González yo creo que ahí es donde tiene la tensión porque sí que ven los socialistas bueno pues de otra línea que bueno que Pedro Sánchez realmente le da exactamente igual a España le da exactamente igual las personas y bueno yo creo que de ahí es de donde le va a venir su sentencia de apartamiento mejor no digas eso no digas esa frase no la expresión hoy en día hay que tener mucho cuidado lo sé sí hay que tener cuidado efectivamente porque además estamos todos en el punto de mira ya saben que en cuanto que terminen las elecciones europeas el presidente del gobierno no se va a poner a gobernar no se va a poner a perseguir a empresarios para que no financien a determinados medios que quieren callar naturalmente porque la ley mordaza en fin está está preparada así que vamos a aprovechar el tiempo que tengamos por delante la realidad es que Pedro Sánchez está en manos de este de este gobierno Frankenstein y la verdad es que arar con estos bueyes es muy arduo lo que estabas diciendo María José que en cualquier momento entra si de Sánchez dependiera aquí entran con una con escopeta y nos detiene por la disidencia por el sentir de este señor que se cree emperador pero fíjate que el otro día en el congreso le mandó a Armengol calla ya a Fijo de qué manera lo hizo además es decir realmente la pretensión de este de Sánchez es ser realmente un dictador que no haya ya le molesta hasta que la oposición que la oposición hable en la casa de todos los españoles que es el congreso le molesta no soporta escuchar a alguien que disienta y eso que es feijo que es medio blandito pero no es blandito o es blandito pero no no lo soporta o sea que el poder ejecutivo le ordene a la presidenta del congreso que calle a la oposición hablando de psicoanálisis es el inconsciente que le sale y dice oye esto no se admite no se puede admitir una persona que me contradiga que sea disidente esto no lo consiento y le sale automáticamente oye hazle callar ya pero diga usted lo mismo que con los medios de comunicación yo quería añadir siempre intento dar alguna nota positiva en estas elecciones europeas si uno mira las encuestas y lo que podría pasar con una gran representación de partidos patriotas estas cosas que están sucediendo en España podrían tener una gran repercusión en Europa no hay que olvidar que vivimos en una especie de confederación de estados no se puede hablar de un país si la unión europea sea un país pero desde luego determinadas conductas como las que estamos viviendo en España en el marco de ese régimen de libertades que supuestamente vivimos en la unión europea desde luego que serían censuradas y eso desde luego que le preocuparía y mucho porque estamos viendo que el poder judicial pues lo tiene bajo sus manos pero hay un poder superior supranacional en este caso contra el que yo me opongo porque yo soy partido de la soberanía nacional pero en este caso nos podría beneficiar como digo si hay una gran representación en el próximo parlamento europeo de partidos patriotas que puedan igual que en el caso de mi ley apoyar la causa española antes nos decía Juan de Dios efectivamente ese vídeo que además se vio en este programa con esa cara dura como le dijo a la de los chupitos sí a Armengol Chupitos que cayera la oposición hemos empezado con un vídeo en el que la presidenta se avergonzaba la vicepresidenta perdón se avergonzaba de la fotografía con mi ley hay que recordar que tan pronto como tuvo lugar esas declaraciones o en fin ese comentario que hizo mi ley desde Moncloa se pusieran a levantar teléfonos pero vamos deprisita deprisita que esto no es una excursión llamando a todos los presidentes para que de manera inmediata se pusieran a favor del gobierno oiga esto es una dictadura uno a uno venga vamos rapiditos esto es una auténtica dictadura los mismos empresarios a los cuales naturalmente harán lo posible para que retiren la publicidad de los medios que no les interesa que es la forma naturalmente de ahogar a un medio de comunicación desde luego es que ya el mero hecho de que el gobierno de España presione a unos empresarios a unos directivos de unas grandes empresas en pase a qué es decir el empresario ha hablado con el presidente de la nación argentina bueno pues de temas de inversiones de pero pero por qué el gobierno de España tiene que presionar a esos empresarios que lo que están viendo es oye cómo mejorar las inversiones el presidente argentino está viendo también cómo oye pueden ayudar esto a Argentina porque digan que la mujer de Pedro Sánchez que hay una fundada sospecha social en España y ha sido admitida a trámite de la querella de que ha cometido un acto delictivo evidentemente hay que esperar al juicio pero vamos la fundada sospecha social es que la presidenta del gobierno de España la mujer del presidente del gobierno de España no puede decir que tiene un negocio en el que te ayuda a ver cómo obtienes fondos públicos o sea es claramente es claramente algo que dices pues no puede ser en cualquier caso en mi ley vuelvo a recordarlo jamás en ningún momento hablo ni de Pedro Sánchez ni de Begoña Gómez hablo de un tipo que se toma cinco días para reflexionar que tiene una mujer corrupta a ver José pero de alguna manera lo estaba diciendo indirectamente tampoco vamos a ponernos a mí lo que yo creo que lo que no se está hablando bueno que de alguna manera lo estás diciendo tú pero pero que es que lo que hay que ver es para qué tenemos un gobierno cuáles son las fronteras del gobierno vamos a ir al origen o sea tiene el gobierno derecho a meterse con una empresa privada que es un poco lo que está diciendo mi ley o sea hay que reconsiderar el papel del gobierno barra estado tiene el gobierno derecho a decir a un empresario que tiene que poner a tantas mujeres en puestos de no perdona es que en mi casa me organizo yo es una injerencia constante en la vida privada de los seres humanos y eso es lo que diferencia el comunismo de la libertad es así entonces bueno pues vuelvo a lo de la psicopolítica la gente le están machacando constantemente con algo tan sencillo como esto como que que si hay hombres van a trabajar contra las mujeres o sea no hay el concepto de que hay hombres buenos y mujeres malas y viceversa y ahí pues la gente se pierde comunismo puro de todas formas la coalición Frankenstein están de capa caída mire Moncloa pone en duda el futuro de Yolanda Díaz como vicepresidenta y si hay que plantearse muchas cosas la relación entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pasa por un momento más que crítico el último desplante de sumar en el PSOE hay quienes hablan incluso de deslealtad ha agrietado aún más las costuras de una coalición en minoría que lleva meses padeciendo para sacar adelante la legislatura aquí les damos como muestra otro botón de la situación de un gobierno que es imposible que pueda seguir adelante con la legislatura porque quiero decir se le está resquebrajando el núcleo íntimo es decir lo que es la propia coalición Frankenstein yo creo que se resquebraja por esos intereses personales que cada uno tiene de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez pero de todos modos yo creo que el efecto sumar es básicamente ver como tengo un repositorio donde caen votantes que ven la barbaridad que está haciendo Pedro Sánchez que jamás votarían pues una opción como el Partido Popular o como Vox o como Ciudadanos o como cualquier otra opción que no sea socialista y de alguna manera oye pues ponen ese recipiente de manera que saben que finalmente van a pactar pero independientemente de eso si creo que las ambiciones las vanidades o sea es que hay que ver a Yolanda Díaz en fin lo comentábamos antes el cambio de imagen que tiene que cualquiera diría que es una una empresaria rica de éxito porque desde luego en fin lo que cuesta lo que lleva puesto no es propio de una persona digamos sencilla o no es propio de comunistas no es propio de comunistas no es propio de comunistas eso también es psicopolítica también también están lanzando mensajes de si yo voy vestida como una persona de éxito soy una persona de éxito y tú te quieres parecer a mí por eso con las otras pintas con perdón que a mí casi me gustaba más pero no convencía no atraía digamos ese ese concepto del éxito y por eso claro ha pasado por una una operación de estilismo de alto nivel pero bueno de alto nivel y que vamos es un pastón de padre y muy señor mío anda que no ha aprendido Yolanda Díaz bueno Yolanda Díaz y toda la banda porque cómo llegaron vestidos y cómo se van en fin que llega el verano hombre hablando de vestuario llega el verano y la pregunta es más que clara les gustaría te gustaría perder unos kilitos de más de cara al buen tiempo te gustaría volver a ponerte pues todas esas prendas que estás sacando del armario que a lo mejor no te valen y que a ti te gustaría volver a utilizar bueno en ese caso Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz forma de hacerlo mira en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express que es es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano volvemos enseguida ni se muevan traigo una batería de noticias sobre la señora del presidente ya verán ya verán te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol de salud cuatro tres seis 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 Vamos a abrir este segundo bloque del programa con Bego Conseguidora. A Teoír amplía su querella contra Begoña Gómez por posible corrupción en los negocios. Fernando Sancho, buenas noches. Buenas noches María José y compañía. Abrimos contigo este bloque y vamos haciendo boca. Háblanos de esta ampliación de la querella. Bueno, sabemos que hay una denuncia, que el juez abrió unas dirigencias por la denuncia de manos limpias pero esta es de Ateoír, es otro organismo, otra organización que presentó una querella por tráfico de influencias pero claro con el paso del tiempo y la documentación que han ido recabando pues ahora se ha decidido ampliarla, la querella está pendiente de reparto y bueno pues lleva su proceso pero ya está en marcha. Entonces se ha unido en lugar de poner otra querella, es decir, por corrupción en los negocios otra figura delictiva pues ha unido a la anterior que era por tráfico de influencias con lo cual pues lo que ha hecho ha sido ampliar esa querella que veremos el recorrido que tiene. Según Ateoír tiene muchísima documentación, lo tienen todos los vínculos de Begoña Gómez con esas empresas recomendadas, achacan precisamente a los contratos conseguidos con el Ministerio de Turismo y Transportes y realmente la querella por lo que se ve tiene mucha base está muy bien argumentada y verdaderamente en Ateoír consideran que puede llegar lejos pues vamos, hablamos siempre de presunción de inocencia porque es así pero vamos, tampoco puede ser lo que dice Pedro Sánchez, que mi mujer va a salir ya porque lo diga él va a salir libre de todo. Bueno, hay una cosa en esta querella de Ateoír que es en relación a las cartas de recomendación, que Sánchez negó que fueran cartas de recomendación que dijo que eran, digamos, como le llamó, es decir, que no eran cartas de recomendación Sí, no eran cartas de recomendación, eran cartas de interés Era de un... Ah, por favor Espera, no, que te digo el término exacto Sí, sí, porque lo tengo en la punta de la lengua No eran de... Eran de confirmación, ¿no? Era una declaración de interés Era una declaración de interés, según decía Pedro Sánchez Me oyes, ¿no? Perfectamente Una declaración de interés Pero bueno, es que en concreto, que tengo aquí esta declaración de interés firmada, rubricada del puño y letra de Begoña Gómez A Sánchez se le olvidó decir que no solo era una declaración de interés sino que era también de apoyo de apoyo de máster en captación de fondos para el desarrollo del programa Conecta Formación y Selección Laboral en Desempleados Entonces la dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y de Vale, promovida por redes y por medio de la presente manifestamos aquí no dice manifestamos sino dice una declaración de interés manifestamos nuestro apoyo nuestro apoyo a dicho programa que ganó además el concurso por cuestión de décimas y en eso hubo que claramente declaró criterios subjetivos para que el concurso se terminara decantando por la empresa que recomendaba o vamos a decir que apoyaba porque lo que pone exactamente es nuestro apoyo si eso no es una recomendación Sánchez podrá decir que es una declaración de interés pero aquí lo estoy leyendo, lo dice claramente justo antes de la firma de Begoña Gómez Bueno, por lo tanto HACIOI tiene por lo que se sabe por lo que se oye también y por el rumrum que hay en los mentideros HACIOI tiene una documentación importante y la querella está extraordinariamente bien argumentada eso no quiere decir que luego el recorrido que tenga que tener eso nosotros no somos quien porque estará todo el proceso judicial en marcha una vez se pone el proceso judicial que se deje Pedro Sánchez de exculpar porque eso lo tiene que decir un juez y es verdad que el juez de la anterior querella bueno, pues ya se le han hinchado las narices de la actitud permanente de zancadillas que está poniendo la fiscalía es que estamos en España en la España de Sánchez en la España bolivariana en la que un presidente del gobierno dice nada más y nada menos sigue a quien pertenece o la fiscalía y pues ya está entonces eso es una situación verdaderamente insólita para lo que es una democracia occidental pero bueno, yo creo que la situación va a ser complicada para Pedro Sánchez porque ya decimos hay muchísimas cosas es una carta de apoyo rubricada y estamos hablando de que luego consiguió adjudicaciones o consiguió licitaciones ganar licitaciones por parte de ministerios del gobierno que preside su marido a ver, es que no tiene encaje verdaderamente María José podemos decir podemos esculpar podemos decir que era una gran profesional que tiene una catedral en la Complutense aunque no tenga ningún título de formación reglada que eso es otro escándalo monumental es decir podemos decir muchas cosas porque nosotros somos los buenos somos los socialistas y el resto son la fachosfera la ultraderecha la máquina del fango etcétera y lo que quieras pero aquí esto está judicializado aquí hay caso Fernando vamos y aquí hay unos argumentos vamos y hay caso muchísimas gracias Fernando Sancho a vosotros que tengas un magnífico fin de semana igualmente gracias gracias bueno claramente lo que se ve es que es una manifestación de apoyo por el verbo apoyar pues es apoyar vamos que claramente está diciendo lo que dice por eso digo que la fundada sospecha social que hay en España pues va camino de que tiene todo el sentido la imputación de la mujer del presidente del gobierno de Pedro Sánchez que evidentemente pues oye lo que habrá que ver es no solamente si esto afecta a la mujer de Pedro Sánchez si esto era también conocido por Pedro Sánchez vamos con la parte de este bloque del mundo al rojo con Begoña Gómez verán el juez pide a la policía una copia legible del documento nacional de identidad de Begoña Gómez e insinúa presiones del fiscal el juez que investiga a Begoña Gómez Juan Carlos Peinado ha pedido esta copia elegible el magistrado titular del juzgado número 41 de Madrid ha feado igualmente que el fiscal del caso realiza frecuentes e inusuales visitas personales lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda dice Peinado que es quien está haciéndose cargo de este caso que el fiscal del caso que realiza frecuentes e inusuales visitas personales habla Peinado de insistencia del fiscal para tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones incluso antes de ser notificadas oigan yo de leyes no sé pero a mí esto me huele fatal bueno parecen técnicas de la mafia presiones desde luego que el juez este ha resultado ser un hombre muy valiente y yo creo que acierta al hacerlo público todo lo que le esté pasando mientras lo haga público yo creo que está protegido está protegido y está siendo inteligente porque ya hemos visto como atacaron también a su hija han estado atacando a su familia bueno pues publicaron su número de teléfono como hace la mafia como hace la mafia y bueno y lo que no sabremos las llamadas y los emails que le puedan estar llegando que bueno pues es la manera que tienen de amedrentar y desde luego que si lo hacen es porque saben que puede estar localizando información dañina para para Begoña Gómez o sea que desde luego si estuvieran tranquilos no estarían presionándole porque dirían bueno pues es que no van a encontrar nada para qué no vamos a presionar o sea que si lo hacen es porque saben que hay tema totalmente yo creo que este punto que ha señalado Rafa es muy importante si están presionando efectivamente es porque Pedro Sánchez teme que efectivamente aquí hay un caso serio e intenta evitar que el juez tenga la independencia para poder investigar y al final pues bueno sentenciar lo que realmente tenga que sentenciar pero yo creo que también hay que poner en valor como frente al poder absoluto o aparentemente apabullante o que es arrollador sin embargo cuando se levanta una sola persona que tiene valor que tiene principios que está dispuesto realmente a vivir conforme a esos principios solo una persona en este caso el juez Juan Carlos Peinado como se puede tumbar a todo un estado con pretensiones totalitarias por eso es importante que el juez Juan Carlos Peinado no esté solo porque realmente frente a la libertad del español y frente a la dignidad que se ejerza que realmente ejerzamos nosotros la libertad y nuestra libertad de expresión contra eso no puede hacer nada un dictador o un aprendiz de dictador como quiere ser Pedro Sánchez pero es de película de miedo esta denuncia que ha hecho el juez Peinado o sea del ministerio fiscal pero estamos locos bueno es que lo que estamos es en un golpe de estado institucional es decir Pedro Sánchez está intentando tomar todas las instituciones para evitar que sean independientes la fiscalía la controla él y evidentemente pues desgraciadamente estamos viendo que hay fiscales pues indignos cobardes miserables que no hacen el trabajo que tienen que hacer que es velar precisamente para que haya justicia en España y además habla de cuantificar miren yo no sé ustedes yo desde luego no me lo puedo creer Peinado pide al letrado de la administración de justicia un informe en el que cuantifique las frecuentes e inusuales visitas personales recibidas en la sede de este órgano judicial por parte del representante del ministerio fiscal o sea pide que se cuantifique cuántas veces han ido a interesarse y sobre todo han ido a pedir explicaciones con lo cual quiere que quede constancia que no está siendo normal el comportamiento del fiscal es decir quiere dejar patente que hay una presión que evidentemente no surge de querer que se cumpla la ley sino pues otras presiones por otros intentos porque como ha señalado bien antes Rafa es bueno pues porque probablemente efectivamente la fundada sospecha social también tiene esa sospecha el propio marido de Begoña yo creo que aquí también se ve la importancia de la prensa libre María José y bueno y los que nos estáis viendo si no hubiera un periodo que no sé cuál ha sido el que lo ha sacado voz populi o qué diario déjame que déjame que te lo diga yo lo he visto en varios en varios pero imagínense que no existían esos diarios digitales no nos habríamos enterado no nos enteraríamos los tabloides que dice y qué pasaría si no nos hubiéramos enterado de que estaba habiendo esas presiones pues que el juez peinado estaría mucho más agobiado se sentiría menos apoyado y finalmente es posible que decidiera no ir más allá por eso está intentando controlar la prensa porque todas estas filtraciones de noticias que evidentemente esto no es un notición pero es una noticia interesante y aquí le estamos dando el digamos lo que estamos poniendo en valor pues te dan una idea de las maneras tan maquiavélicas que tienen de operar y de presionar a la justicia y bueno seguramente que nos enteraremos de más gracias a que bueno pues todavía contamos con periódicos libres Es diario verifica lo que calla Sánchez su esposa está investigada un escrito del juez que ha lanzado una oleada de pesquisas e interrogatorios sobre las cartas de recomendación a barra vez pone la diana Begoña Gómez se declina este diario y voy a quería ver exactamente de qué diario estábamos hablando vamos a ver si nuestros compañeros por favor nos dicen a qué diario pertenecen estas ah es diario perdón discúlpeme que estaría yo pensando dice que ha verificado y obtenido documentalmente pero que declina publicarlo por razones jurídicas dado el secreto sumarial lo que Sánchez se resiste a proclamar su esposa está investigada por la justicia por presunto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado era un secreto a voces pero la presión mediática de Sánchez exigía leer que la tierra es redonda antes de publicarlo no cabía otra cuando los periodistas causantes de estas turbulencias judiciales fuimos citados ante el juez dicen desde es diario hace concretamente una semana la segunda dama era denominada ya eufomísticamente como la denunciada y para colmo estaba presente su abogado en el interrogatorio de una causa secreta Begoña Gómez no pasaba por ahí de turista si es defendida es que está investigada nada más y nada menos y con todas las garantías legales por supuesto en el derecho español no existe una investigación sin investigado pero siempre cabía algún recoveco judicial imaginativo costaba creer que no fuera investigada cuando se había pedido auxilio a la UCO y citado a testigos pero ahora queda claro que fue una elegancia judicial para evitar presión política sobre su causa Moncloa y su aparato mediático lo agradeció filtrando recuerdan verdad se lo contamos en este programa un informe secreto de la UCO al que daba una interpretación falsamente favorable al archivo lejos de la realidad el juez poco después ordenó media docena de interrogatorios de cargos subordinados de Sánchez vinculados a unos contratos logrados por Barrabés yo creo que claro que los telespectadores recuerdan y vosotros también durante esta semana determinados titulares que hacían pensar que efectivamente no había caso la Guardia Civil entiende que no hay delito no que no hay delito no que en fin que no había causa desde luego para llevar a juicio a Begoña Gómez la UCO el informe que filtra del país es que es brutal claramente se ve todos los tejemanejes que desde el poder se están haciendo precisamente para presionar en la misma dirección que es bueno presionar a la justicia para que no cumpla su función y lo que los españoles necesitamos es que todas las personas incluido Pedro Sánchez y su mujer Begoña están sometidas a la ley y si han cometido un delito pues evidentemente Begoña Gómez y el presidente del gobierno a lo mejor pues tienen que pasar por la cárcel no lo sé habrá que ver cuál es la sentencia del juez por donde van a pasar desde luego es por el Senado el PP cita a Sánchez en el Senado por el caso Coldo y también a Montero y Calviño deberán declarar en la comisión de investigación del caso Coldo en el que Vox insiste con la llamada a Begoña Gómez mujer del presidente el PP ha registrado este mismo viernes el nombre de Pedro Sánchez como compareciente en la comisión de investigación que aborda Caso Coldo y sus ramificaciones en el Senado una advertencia consumada en extremis por el principal partido de la oposición dado que los grupos tenían de plazo precisamente hasta hoy mismo para presentar la solicitud y ampliación del plan de trabajo de la comisión Vox Popili también ha podido confirmar los populares también llamarán a la vicepresidenta económica del gobierno y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones Nadia Calviño y a la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero espero que no se exalte mucho la Montero recordáis los golpes de pecho la verdad es que no se puede hacer más el ridículo en un gobierno vamos a ver si estas comparecencias son a corto plazo ¿le han puesto fecha ya? yo pienso que no le han puesto fecha que fuera antes de las europeas me temo que queda demasiado poco tiempo y será después ayer hablaban naturalmente no lo habían registrado el nombre de Pedro Sánchez ha sido hoy mismo hoy viernes pero bueno todas las noticias apuntaban que efectivamente el PP tenía esta decisión tomada pero que sin embargo lo que no tenía una fecha y desde luego Palacios tienes toda la razón del mundo o sea aquí el juego que venga completo con todas las fechas a ver es que Pedro Sánchez tiene un pretexto o sea una excusa bastante razonable pues que empezará a decir que estamos en periodo de campaña electoral europea y con esa excusa pues lo va a retrasar evidentemente yo creo que el PP pues como también estará en campaña pues dirá lo mismo y al final o sea en fin ya estamos viendo como Feijol está lanzando salvadidas todo el rato a Pedro Sánchez entonces no creo que le vaya a hacer pasar por ese trago antes de las europeas Bolaños dice que citará al presidente en el senado que el PP se va a pegar un tiro en el pie si teníamos el vídeo bueno era nada apenas unos segundos le escuchamos lo dijo lo dijo el presidente del gobierno el pasado el pasado miércoles estamos listos y estamos encantados del que el presidente pueda comparecer en el senado desde luego al partido popular los debates con Pedro Sánchez no le salen bien le sale siempre el tiro por la culata y al grupo parlamentario popular en el senado se le ocurren lo que ellos creen que son grandes ideas como es llevar al presidente le saldría el tiro por la culata pero también se le ocurrieron otras ideas en su momento como es pedir un informe en la comisión de Venecia que tanto ha aclarado como es de fuerte el estado de derecho en nuestro país yo no he visto a gente con una cara más dura en mi vida sobre todo es que lo que no entienden es que tanto el congreso como el senado son cámaras de control del gobierno entonces ellos cuando se les llama para controlar lo interpretan bueno que es inadmisible que esto es bueno es que esto es una democracia y ustedes Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez lo que está intentando es acabar con esta democracia de manera que bueno pues se les llama a comparecer a controlar y se sienten ofendidos o el pasado día que Víctor Quiles un periodista le hace una pregunta a Pachi López que está acreditado como medio de comunicación no le contesta y le recuerda que está cobrando un sueldo precisamente tiene la obligación de contestar otra cosa evidentemente que contestará como considere con sus ideas con sus argumentos pero tiene que contestar pero lo que no puede ser es que un medio de comunicación está acreditado en el Congreso como medio de comunicación él tiene obligación de responder y lo ignora como bueno no es que no 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 es que usted tiene hombre tiene una obligación y si no pues bueno dedíquese a otras cosas dedíquese a otro sector crea una empresa crea una empresa venga por poner un ejemplo y seguimos poniendo palos en las ruedas naturalmente en el caso Coldo Génova acusa a Interior de ralentizar el volcado de los móviles incautados en el caso Coldo la no disponibilidad ya de los datos más relevantes del proceso de volcado y análisis de los teléfonos móviles y también de otros dispositivos digitales incautados por la Guardia Civil a los principales encausados de la trama Coldo es algo que no encaja a fuentes de la dirección del PP tanto es así que acusan al Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska de ralentizar este trabajo presuntamente por intereses partidistas esto es para favorecer al PSOE en este ciclo electoral que incluye las elecciones europeas de este modo fuentes de Génova responsabilizan al gobierno de que la investigación policial no haya avanzado lo suficiente como para conocer ya el contenido de tales teléfonos móviles precisamente dichas fuentes confían en poder avanzar en la comisión de investigación del caso Coldo que se siga en el Senado una vez vaya trascendiendo el material que albergan tales dispositivos bueno pues es que se repite lo que hemos hablado antes del juzgado del juez peinado estamos viendo pues sabotajes sabotajes internos utilizando el aparato del Estado en el cual bueno pues muchos de ellos eran socialistas colocados a dedo y los que no pues a lo mejor militantes son gente que de alguna manera pues no puede resistir las presiones que estén en fin en fin todo esto nos da la idea de que realmente hay tema si se están poniendo tantos palos en las ruedas para que la investigación no progrese es porque evidentemente ahí hay algo delictivo porque si no no se tomarían tanto empeño pues si Génova acusa interior de ralentizar el volcado de los móviles ojo que el gobierno desactiva la UCO en verano para retrasar la investigación de Begoña Gómez y de la trama Coldo fuentes policiales afirman que los meses de julio y agosto serán inhábiles porque se forzará a los agentes a ampliar vacaciones el gobierno de Pedro Sánchez desactivará como les decía como les contaba en el titular la unidad central operativa de la Guardia Civil en los meses de verano para retrasar la investigación de Begoña Gómez y de toda la trama Coldo miren la UCO es el buque insignia de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia en este 2024 cumple 35 años con más de 5.000 investigados y detenidos en operaciones contra el crimen organizado y la corrupción actualmente esta unidad de élite del Instituto Armado está integrada por unos 600 agentes que investigan numerosas causas algunas tan mediáticas como la del caso Begoña Gómez la trama Coldo el caso Negreira el caso Rubiales bueno los agentes de la UCO han estado trabajando estos meses jornadas de hasta 18 horas durante muchos días a pesar de ello el Ministerio de Interior que dirige Marlaska no tiene previsto pagarles ninguna hora extra y por tanto ahí tendrán que ampliar sus vacaciones forzosamente como compensación está claro ¿no? es que Jonas ya no sé qué decir es tan evidente y es tan opio que ya está burre a mí me sale una risa negra sinceramente cuando escuchas estas cosas digo es que como alguien con un mínimo de defensa puede tolerar y puede apoyar este este socavamiento de todas las instituciones o sea es que yo creo que nos quieren aburrir al final de decir bueno es que ya dejadlo porque es así no pero es que es el desenlace de algo normal en el sentido de tenían un proyecto se han aliado con los socios correctos para ese proyecto que son ETA y H. Bildu son gente que ha dado un golpe de estado se han unido juntos en un proyecto que es de disolución de las libertades y de disolución por tanto de España España es la garantía de libertad y tienen que disolver España para que no haya libertad para que ellos puedan tener el poder absoluto pero es que esto en el que da vacaciones porque no quiere pagar horas extras y tal y entonces es increíble pero claro es que a mí esto me recuerda también a la desarticidad desarticulación del grupo de la Guardia Civil para el control para la lucha contra el narcotráfico en el estrecho es que resulta que desmantelas una unidad con grandes éxitos en la lucha contra el narcotráfico y no la sustituyes inmediatamente por otra cosa es que es que es que de verdad todo lo que rodea a Sánchez es que todo en fin huele muy mal huele muy mal huele muy mal es terrible es terrible el ministerio de exteriores vamos a cambiar de asunto vamos a otro lío en el que nos ha metido el presidente del gobierno y su vicepresidenta el presidente del gobierno reconociendo Palestina contra todo criterio la Unión Europea Estados Unidos da igual el contraviento y marea y luego en fin llega su vicepresidenta a decir una sarta de barbaridades por esa boca que debería permanecer callada en más ocasiones de la que a ella le parece y claro llega el presidente el ministro de exteriores de Israel y claro pues le dice lo que tiene que decir que es una ignorante el gobierno de Israel ha anunciado este viernes su decisión de cortar la conexión entre la representación de España en Israel y los palestinos y prohibir que el consulado en Jerusalén de servicios a los palestinos residentes en Cisjordania tras el reconocimiento del estado de Palestina que entrará en vigor el 28 de mayo y las declaraciones de la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz que usó en un vídeo en apoyo al reconocimiento del estado palestino la expresión desde el río hasta el mar lo ha anunciado el ministro de exteriores de Israel a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X en el que también califica Yolanda Díaz como una persona ignorante y llena de odio a la que le pide estudiar los 700 años de dominio islámico en Al-Andalus para entender lo que busca realmente el islam radical tras el anuncio de España del reconocimiento de Palestina por parte de Pedro Sánchez la vicepresidenta publicó al día siguiente un vídeo en sus redes sociales de apoyo al reconocimiento del estado palestino en el que afirmó Palestina será libre desde el río hasta el mar un lema de la causa palestina que Israel considera antisemita porque dicen que lleva implícita la desaparición de su estado La situación es alarmante Yo en este caso voy a tener que discrepar lo siento mucho pero yo mismo me he enterado de algo que no tenía conocimiento hasta ahora y sinceramente cuando me lo han enviado no daba crédito a mis ojos pero en el momento de la creación del estado de Israel en la declaración 181 de la ONU se dice textualmente que decidió dividir Palestina en dos estados uno árabe y otro judío con un régimen internacional especial para Jerusalén Esto quiere decir que desde el principio cuando se crea Israel también existía el proyecto digamos así de la creación de un estado palestino Pero esto no tiene nada que ver con las palabras absolutamente hirientes vergonzosas llamando en fin llamando a la violencia es una barbaridad Desde luego que ha utilizado un lema de jamás en el cual ya no implica el reconocimiento de que el estado de Israel tiene derecho a asistir eso está claro Esto sería otra materia que nos podría llevar muchos programas Yo insisto yo me he enterado hoy yo pensaba que en la resolución del año 47 se crea el estado de Israel bueno hay que recordar para el que no lo sepa que esos territorios eran un protectorado inglés después de la disolución del imperio turco tras la primera guerra mundial y que los asentamientos judíos comienzan con la declaración de Balfour que era un ministro británico al cual se acercó Chad Waitman que es a su vez el representante de los Rothschild para que dieran tierras a los judíos que se empezaron a asentar en la pues eso a principios de siglo Interesantísimo asunto Palacio sin ninguna duda lástima que no tengamos tiempo para profundizar en ello pero desde luego es una idea muy interesante para abordar pero sin embargo de lo que realmente estamos hablando es de la situación en la que deja a los judíos por ejemplo en España que están que trinan o sea como una vicepresidenta del gobierno de España puede salirse por peteneras con ese tipo de expresiones sin darse cuenta que es que es la vicepresidenta de España que está hablando está hablando en nombre pues de un gobierno bueno es que tomar el lema de un grupo terrorista como es jamás del río hasta el mar es como si pues alguien desde el río Jordán al mar Mediterráneo ya que estamos es que es expulsados es como si pues no sé pues si hay un gobierno extranjero que habla de los nacionalistas vascos de ETA y termina diciendo Gora ETA pues entonces inmediatamente lo que interpretaríamos es que usted está apoyando un grupo terrorista entonces bueno pues el problema es que a mí tampoco me extraña mucho el hecho de un gobierno que se está apoyando en un grupo terrorista como es ETA que tiene un partido político que tiene una sentencia en firma del supremo el que dictaba que H. Bildu formaba parte de la estrategia de ETA pues no me extraña que tomen el lema también de otro grupo terrorista que bueno pues ya sabemos que el integrismo islámico tuvo algo que ver con el 11M y a lo mejor pues algún otro grupo terrorista de español también tuvo algo que ver El caso es que Israel prohíbe al consulado de España en Jerusalén dar servicio a los palestinos en Cisjordania Si, vemos este vídeo El centro el centro judío caza nazis Huesenzal señala a Sánchez está recompensando el terrorismo de Hamas Claro, pero es que el gobierno de Sánchez se ha de recompensar el terrorismo de ETA es que todas las pretensiones que tenía ETA son las que una tras otra se han ido dando desde la derogación de la doctrina de Parot que hizo el Partido Popular pero que pactó Zapatero con ETA el permitir que tuvieran un partido político que lo declara Eguigure en su libro ETA las claves de la paz que era una parte de la negociación que llegaron al acuerdo entre ETA la banda terrorista ETA y el Partido Socialista y es E.H. Bildu en fin se van dando los pasos entonces al final ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? Pues efectivamente ha beneficiado al grupo terrorista ETA cuyos fines se mantienen no les hace falta ahora mismo asesinar porque ya ejercen la violencia en las calles cuando hay algún grupo como Vox que intenta proponer otro proyecto en las calles pues evidentemente ejercen la violencia sobre nosotros y bueno la sociedad sigue con miedo porque sabe que el terrorismo pues ahí está latente Antes de cambiar de asunto los talibán también aplauden a Sánchez por su apoyo a Hamas tras la felicitación de la banda terrorista Hamas ahora son los talibán los que agradecen a Sánchez el reconocimiento del Estado palestino han agradecido este viernes a Irlanda Noruega y España su decisión conjunta de reconocer al Estado de Palestina como un paso positivo y han vuelto a pedir a la comunidad internacional que prosiga en esta dirección para proteger a la población palestina de la campaña militar israelí ayer teníamos la oportunidad de ver este programa un terrible vídeo que había publicado Israel sobre Hamas como habían secuestrado algunas jóvenes muchachas en las que ensangrentadas se podía escuchar además a esos malnacidos decir ahí están las mujeres que pueden quedarse embarazadas para ser violadas yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver ese vídeo pero verdaderamente no sé te congela el alma a ver a mí lo que me preocupa es que tengamos que tomar una posición o bien por los musulmanes o por los judíos me parece que está la cosa muy polarizada y la izquierda se está polarizando se está posicionando a favor del islam lo cual es una idiotez porque la mitad de las cosas que dicen no casan con el islam y hay otra parte que se está situando a favor del Estado de Israel y hay que decir que ayer mismo hubo una proposición de ley en el Parlamento israelita que abogaba por reconocer la independencia no solo del País Vasco y de Cataluña sino de yo que sé Baleares, Galicia en fin por desmembrar a España sinceramente hay que tener esto en cuenta porque el Estado de Israel ha estado en negociaciones los han dado fehacientemente con Puigdemont cuando declaró esa supuesta independencia así que tampoco los considero unos aliados sinceramente Concluimos hablando del alto precio del show de Sánchez y su monaguillo tardaremos años en recuperar el crédito internacional Inocencio Arias y Florentino Portero analizaron la crisis dice que desde que llegó a la Moncloa la política internacional de Pedro Sánchez siempre ha estado en el punto de mira sin embargo nunca había llevado a España una situación tan crítica a los enfrentamientos con Marruecos Argelia y hasta con el alemán Manfred Weber recuerdan al que llegó a llamar nazi en el Parlamento Europeo a esto se suman ahora las dos graves crisis diplomáticas provocadas por el gobierno en cuestión de días la crisis abierta con Argentina y la provocada con Israel tras el anuncio del reconocimiento del Estado Palestino y la autorización del famoso lema de los terroristas de jamás por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz es vergonzoso cambiamos de asunto el Consejo General del Poder Judicial tacha de involución el proyecto para dar a los fiscales la instrucción judicial Lucio Muñoz explícanos con detalle esta noticia porque átense los machos oiga Buenas noches María José Buenas noches Un placer como siempre También para nosotros Pues sí esto es si sale adelante este anteproyecto sería el fin de la democracia absolutamente y el control total de la judicatura a través del control del Ministerio Fiscal Lo explico a continuación como tú bien has dicho pues para sacar adelante este anteproyecto de reforma de la ley de la ley de enjuiciamiento criminal concretamente los artículos que tratan de la instrucción judicial del proceso penal que pasaría a realizarse por los fiscales en lugar de los jueces lo contempla el artículo el alecrim comprende el alecrim esta instrucción judicial del proceso penal desde el artículo 299 al 325 es lo que quiere reformar Sánchez esta reforma del alecrim pues sería la primera que se produce en un siglo en nuestro sistema judicial y evidentemente como tú has comentado pues se necesita un informe un dictamen aunque no es vinculante es preceptivo obligatorio pero no vinculante del Consejo General del Poder Judicial seguramente este informe será negativo es decir contrario a la reforma de este anteproyecto de reforma del alecrim pero repito no es vinculante por tanto Sánchez no le hará mucho caso lo están estudiando cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial y de momento pues no están de acuerdo con esta reforma pero ya digo que este dictamen no es vinculante sí que tendrá algún problema para porque igualmente para la reforma del alecrim se necesita también la reforma del estatuto fiscal que se hace a través del consejo fiscal en el cual están integrados pues las asociaciones mayoritarias de fiscales si se ponen en contra pues este sí que sería un problema para Sánchez ya veremos pero el Consejo General del Poder Judicial los cuatro vocales que están estudiando el anteproyecto de reforma del alecrim pues han dicho que es involucionar por el siguiente motivo tengamos en cuenta que si si los jueces de instrucción se les retira la potestad de la fase de instrucción y esta fase de instrucción del proceso penal pasa a los fiscales la involución sería por el siguiente motivo tengamos en cuenta que el ministerio fiscal es muy jerárquico el fiscal general del estado que es el jefe pues lo elige el presidente del gobierno en concreto el consejo de ministros el fiscal general del estado que está a servicio de Sánchez elige a la cúpula del ministerio fiscal y esta cúpula evidentemente gobierna controla a los fiscales si este si esta instrucción del proceso penal pasaría pasase perdón pasase a los fiscales al servicio de Sánchez pues cualquier ciudadano español contrario al régimen cualquier político cualquier periodista que estuviera en contra del socialismo del comunismo de los socios de Sánchez del separatismo del régimen que intenta implantar Sánchez de esta dictadura que intenta implantar pues evidentemente podría ser enjuiciado imputado investigado y procesado y explico por qué tengamos en cuenta que la instrucción judicial del proceso penal es una fase de investigación totalmente de investigación en la cual se dilucida si pues un investigado o una persona que está siendo investigada pues hay indicios de delito sobre el hecho que se investiga es básicamente una fase de investigación se produce la apertura del juicio oral después si procede igualmente el famoso sumario pues el famoso sumario es una instrucción en un procedimiento ordinario en el cual pues los protagonistas son los delitos graves pero esos famosos sumarios son una es una instrucción que realiza un juez y tengamos en cuenta que en esta fase de instrucción un juez tiene potestad para pues acreditar diligencias diligencias relativas a investigar tales como por ejemplo llamar a declarar a un investigado llamar a declarar a una víctima llamar a declarar a un testigo etcétera pero también puede puede acreditar diligencias que cercioran o limitan los derechos del investigado por ejemplo el juez puede decretar una investigación relativa pues a a a a un registro domiciliario o un registro de móvil o un registro de correo electrónico etcétera imaginemos que estas diligencias la realizara un fiscal al servicio del fiscal general del estado y al servicio de sánchez sánchez lo único que quiere es implantar un sistema judicial al estilo de maduro tal y como proponía en su día pablo iglesias de podemos pues que asesoró al gobierno al gobierno de chávez en este sentido es lo que quiere es lo que quiere controlar absolutamente la justicia en este caso la judicatura a través del control de los fiscales esta es la operación judicial que quiere realizar sánchez pues reformando la ley de enjuiciamiento criminal que son un conjunto de normas que regulan las actuaciones judiciales del proceso penal básicamente es esto María José que cualquier persona contraria al régimen contraria a una posible dictadura que quiere implantar sánchez pues pudiera ser imputado encausado y posteriormente pues condenado no habría ninguna persona pues a salvo de esta tropería judicial y por supuesto acabaría con la independencia judicial y con la separación de poderes hay personas hay juristas hay pues afines a sánchez que están defendiendo este sistema judicial diciendo que en otros países sí que existe evidentemente hay un país con mayores garantías que el nuestro con independencia judicial con un régimen el check and balance de separación de poderes que es Estados Unidos allí en Estados Unidos sí se instruye un fiscal pero evidentemente hay una independencia judicial que aquí no se acreditaría solo tenemos solo tenemos que tener en cuenta que pues el fiscal de distrito es elegido mediante unas elecciones democráticas con eso es suficiente María José para diferenciar un sistema judicial donde hay independencia judicial donde hay una separación de poderes como el de Estados Unidos y un sistema judicial como el que quiere implantar Sánchez pues una dictadura procesal llamémosla así lo has dicho clarísimamente al iniciar tu intervención la noticia nos habla de una medida de caso de que el gobierno la perpetrara terminaría naturalmente con nuestro sistema democrático que ya estamos viendo tambalearse y hacer aguas por determinados puntos del barco lamentable que susto tenemos en el cuerpo señoras y señores Lucio Muñoz magnífico fin de semana para ti vamos a luchar contra esta atropelía judicial porque vamos a por ello no no es que verdaderamente el caldo de cultivo viene de lejos y ya estas son decisiones naturalmente que ponen en riesgo nuestra nuestra libertad la libertad en España insisto hay ciudadanos que vienen de del pasado para hablarnos del futuro ellos también creyeron un día que en sus países nunca podría pasar tal cosa y sucedió y sucedió ciudadanos amigos hermanos que vienen del futuro gracias que tengas un magnífico fin de semana querido muchísimas gracias a todos gracias también para ti Lucio Muñoz buenas noches bueno hacemos un altito vamos a recuperar vamos a por la último el último tramo del programa que viene cargadito por supuesto tendrán nuestros invitados tiempo para hacer algún comentario al respecto sobre esta noticia que nos ha dejado a todos el corazón realmente congelado pero antes de este receso para la publicidad permítanme que les dé una muy buena un muy buen consejo para todas aquellas personas que quieran estar bueno jóvenes el mayor tiempo posible eso significa también estar sanos que es lo realmente importante miren las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben verdad son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colágeno antíos de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina c una vitamina que es esencial y que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colácel antíox produce el mismo efecto fíjense que tres envases de otros productos similares confía en colácel antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Roberto Centeno a punto de entrar en el programa y un último tramo del mundo al rojo para no perdérselo créanme Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen y antes de acercarnos a otros asuntos naturalmente este proyecto de dar a los fiscales la instrucción judicial que nos ha comentado Lucio Muñoz y que aprovecho para decirles que bueno es una ley un proyecto perdón que ha desempolvado el señor Bolaños de su cartera que lo traía ahí como uno de sus recursos estrella y que nos ha dejado a todos congelados el alma no no totalmente porque claramente es ya el golpe definitivo si toma ya el control de la justicia pues el golpe es definitivo como nos tememos desde hace tiempo si esto ya viene coleando desde hace bastante tiempo bueno la nota positiva es la inestabilidad del gobierno y todos estos estos avisos de que la legislatura se puede terminar pronto bueno vamos a agarrarnos a esa esperanza así comenzábamos señores precisamente planteando esa idea que tiene el PP de que probablemente el día 29 de mayo si no estoy equivocada era el 29 ¿verdad chicos? el partido popular efectivamente podría prever o está barjando esta idea de que el presidente del gobierno pues disuelva las cortes claro que ahora dándole vueltas ese día presidera el consejo de ministros y ese día es el reconocimiento del estado de palestina si no estoy equivocada que creo que no lo estoy o sea que es un día podemos llamar el 29 de mayo el día X y al que se sume se suma según el partido popular bueno por todo lo que hemos contado hemos ido desgranando en este programa bueno pues que podría ser efectivamente que ante la situación de capacidad para gobernar ante los frentes que tiene abiertos el presidente efectivamente disuelva las cortes aunque no caerá esa breva que diría lo uno ¿no? hombre este desde luego juega hasta el último minuto o sea no da por perdida una bola ¿no? pero la verdad es que yo creo que sí que para mí el hecho de esta semana del tema de Lambán de esa presentación del libro que se haya presentado Paje la entrevista a Felipe González en fin yo creo que la tensión y de hecho se le ve en la cara en la cara a Sánchez ahora que cuando va hablando se le nota una tensión una ira contenida enorme ¿no? yo creo que sí es una olla de presión y veremos veremos si cae esa breva o no pues se lo anunciaba antes de despedirnos momentáneamente para dar paso a la publicidad estábamos esperando a Roberto Centeno Marlaska y es esta la noticia que va a comentar que va a analizar nuestro analista económico Marlaska desaconseja internar marroquíes indocumentados porque Rabat ha suspendido la repatriación a Ceuta y Melilla los vuelos de repatriación a las ciudades autónomas se han suspendido provisionalmente anda que la que tenemos armada también en Marruecos es poca muy buenas noches don Roberto muy buenas noches querida María José yo poco tiene poca chicha tiene lo de Marlaska sin embargo lo que os he estado escuchando hace un momento verdaderamente sí que tiene unas cargas de profundidad verdaderamente tremendas lo de Marlaska al final del día pues se peca esta minuta es decir nosotros estamos a las órdenes de lo que diga el rey de Marruecos porque el rey de Marruecos tiene cogida por sus partes al señor presidente por decirlo de alguna manera a este traidor que es presidente de España y que no se va a ir o sea la verdad es que el señor presidente del PP no hace más que decir que va a convocar elecciones que no va a convocar elecciones y más y más si como es perfectamente previsible los resultados que obtiene en las europeas no dan los números para para eso ni por el forro todo lo contrario lo que va a hacer es bueno una cosa que no sé si habéis comentado pero que me parece de una vileza total y extrema es decir ayer o anteayer hubo una reunión de estas que tienen cada año el CERC de Economía el CERC de Economía son la flor y nata de los catalanistas que han estado financiando la independencia a Chita Callando que defienden el que no se cumpla ni la constitución ni la ley porque esta panda de canallas esta panda de canallas dicen que hay que dar hay que dar hay que dar a los la amnistía eso es no cumplir la constitución y la ley bueno pues allí estaba en el acto de cierre estaba el señor Sánchez y estaba que eso ya es de vergüenza su majestad el rey hombre majestad no dice usted que hay que cumplir la constitución y toda la panda que tenía usted allí usted estaba encantado con ellos tomándose los aperitivos son unos canallas que no la cumplen y han dicho que no la piensan cumplir bueno ¿saben ustedes lo que es verdaderamente gravísimo? bueno que están encantados y lo han dicho porque es que les da igual con el río de dinero que les está mandando Sánchez decenas de miles de millones lo ha dicho él él cerró el el acto con los aplausos de su majestad el rey naturalmente es decir que nos van a robar al resto de los españoles que ni cumplen la constitución ni la ley que nos van a robar al resto de los españoles porque es de donde va a salir el dinero decenas de miles de millones estos canallas y se inflan aplaudir y ahora dice que bueno que el tema que ya está bien enfocado hombre verdaderamente señoras y señores si ustedes votan el próximo 9 de junio socialista serán tan traidores como Sánchez que les va a dar decenas de miles de millones les ha prometido pero que se los está dando ya les ha perdonado 15.000 millones pero saben ustedes lo que es eso un país que está arruinado y lo que va a arruinar al resto de los bueno al resto de los españoles porque el dinero tiene que salir de alguna parte y España está desequilibrada totalmente necesitamos 60 o 70 mil millones al año de deuda nueva y además ahora lo que les va a dar los catalanes y estos catalanes riéndose de nosotros dicen bueno ahora aquí estamos ya muy felices porque bueno estamos recibiendo mucho dinero con esas mismas palabras estos canallas que tienen un superávit comercial con el resto de España de 18 mil millones de euros y que boicotean los productos españoles con una bueno institucionalmente porque hacen propaganda con nuestro dinero para decir que compren productos de proximidad compré un producto de proximidad es decir que no compren productos del resto de las provincias sino que sean productos catalanes bueno pues yo les digo a ustedes queridos amigos que me escuchen que no compren ustedes productos catalanes y si votan realmente a este canalla de Sánchez que acaba de decir delante del rey y el rey aplaudiendo que bueno que que les va bueno que les va a dar un río de dinero que les va a condonar deuda que les va a dar mayor financiación y que va a hacer mayores inversiones en infraestructura y de donde vamos a sacar ese dinero del que le vas a robar al resto de las regiones españolas y nada más una cosa que me haya bueno no es que me ha llamado la atención es que me ha llamado tanto la atención que he publicado hoy que lo habéis comentado también no es que me lo esté sacando de la manga pero lo habéis comentado hace un momento y por lo tanto tampoco me estoy saliendo mucho del idioma es el tema de Israel verdaderamente hoy he escrito en 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 español y en inglés pero en inglés ha tenido mucha más repercusión algo que me ha parecido inaudito es que es verdad que el señor Sánchez que lo acabáis de comentar va a aprobar bueno va a reconocer a Palestina que es un grupo claramente terrorista porque cuando se le invitó a entrar en la ONU dijeron que no querían y va a aprobar eso pero sin ningún problema pero claro lo que me ha dejado helado es la reacción de Israel vamos a ver lo que le decía en la carta y en una carta abierta que le he mandado a quien va a ser el nuevo embajador de Israel que espero que lo haga mejor que está pobre que ya se la han llevado para Jerusalén o para Tel Aviv no sé dónde estará bien ¿saben ustedes que el parlamento israelí va a debatir el reconocer la independencia del país vasco y de Cataluña? Sí, sí ayer lo comentábamos en este programa precisamente estos tíos se han vuelto locos que es lo que le decía pero que ustedes se han vuelto locos Cataluña y el Paso Vasco forman parte de España desde el principio es decir desde el año 1500 jamás han sido independientes ni la una ni la otra bueno y el País Vasco jugó un papel el señor el señor de Izcaya jugó un papel fundamental en la batalla más importante de la historia de España la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212 y eso ya ha llovido han pasado 800 años que el País Vasco estaba unido a España bueno y estos tíos claro y lo que les he dicho señores del parlamento israelí señor embajador tienen ustedes al Mossad que tiene datos de sobra para aplastar a Sánchez y a su señora datos de sobra y ahora dicen ustedes que van a reconocer al País Vasco y a Cataluña como naciones independientes que se va a debatir espero que no lo hagan porque les he dicho una cosa muy clara yo soy absolutamente pro israelí que quede muy claro una mayoría de españoles son pro israelitas a pesar de que haya chusma como la que hay aquí y como la la individua esta de la vicepresidenta que habla de exterminar a los judíos del Jordán al mar pero bueno la van a echar la van a echar pero lo que les he dicho es miren ustedes tenemos que ir terminando don Roberto con todo cariño con digo termino en un segundo señores israelíes los españoles somos pro israelíes pero como ustedes lleguen a probar lo que van a discutir en el parlamento que es una ofensa ya tremenda seremos enemigos suyos los que hoy somos amigos para siempre es decir que va a tener a españa como enemiga siempre si israel aprueba esto en el parlamento es que están locos netanyahu está bastante loco porque vamos a ver netanyahu como narices lleva siete meses para acabar con veinte mil terroristas de jamás es que no tienes un ejército en condiciones como narices lleva siete meses y todavía no has acabado con veinte mil tíos por mucho que se escondan y se metan debajo de la tierra don roberto en este punto lo tenemos que dejar para repartir juego en estos últimos minutos pero siempre constituye un verdadero espectáculo la participación en el mundo al rojo de don roberto centeno a quien yo le agradezco tan sinceramente su intervención un abrazo enorme la verdad es que como es como es como es roberto efectivamente no habíamos comentado una noticia efectivamente de ayer donde dicen ah que vosotros reconoceis palestina pues nosotros cataluña y el país vasco esto de todas formas es un juego perverso es un juego perverso yo lo comentaba antes israel ha estado apoyando a posdemont cuando amagó bueno o declaró la independencia de cataluña desde luego yo insisto en que esa obligación de posicionarse o bien con los musulmanes o bien con los judíos me parece que obvia la mayor que aquí este es un país cristiano entonces bueno a mí en este momento hay una lucha entre estos pueblos que están enfrentados y no sé por qué tenemos que nosotros que posicionarnos ahí es una cuestión es una guerra entre judíos y musulmanes hombre yo de todos modos aquí y vamos mi posición absolutamente personal es que evidentemente si israel oye de repente imaginaros que que reconoce el estado de euskadi o el estado catalán pues evidentemente israel pues habrá cometido una felonía tremenda y que evidentemente pues habrá que luchar contra ella ahora eso justifica que tenga que estar a favor de un grupo terrorista islámico como es jamás que asesina judíos evidentemente estoy en contra de jamás pero además estoy en contra de jamás pero que creo que es que hay que perseguirlo y acabar con jamás nos lleva en un jardín que desde luego que no es difícil tratarlo ahora pero si no entiendes la creación del estado de israel y lo que pasaba allí antes es que no se puede entender el conflicto entonces la gente tiene que estudiar cómo se ha creado el estado de israel y quién estaba ahí antes de la creación del estado de israel pero palacio es que ese es otro asunto de enorme interés no no porque es que entonces no puedes entender la existencia de grupos terroristas que luchen por tener una nación ahí no pero de lo que estamos hablando es del reconocimiento por parte de israel estamos hablando de jamás y de todo el conflicto todo el conflicto por orden no puedes separar una cosa de la otra es un conflicto que lleva 80 años a ver un momento disculpadme pero de lo que ahora estamos hablando al hilo del comentario que ha hecho Roberto Centeno es sobre la salida de patas de israel sobre el reconocimiento del país vasco de euskadi y de cataluña en ese es el asunto por lo tanto no podemos hablar de israel como un aliado de españa si nos está amenazando con reconocer a esa región ha sido a posteriori no perdona es que hace años ya estuvo israel o sea vamos a ver los puyols se han formado en israel yo no sé si tú lo conoces pero han estado en los kibbutz y hay una relación muy directa entre ese lobby y los independentistas catalanes ¿quién apoyó la marcha verde en el sahara? ¿quién la apoyó? Estados Unidos rompemos relaciones con Estados Unidos no tenemos intereses con Estados Unidos tenemos que romper relaciones diplomáticas con ellos o sea hay cosas en esta vida que no están blanco y negro y que evidentemente lo que te quiero decir es que una cosa es que digas estoy a favor de jamás no estoy a favor de su destrucción desaparición de jamás de todo grupo terrorista islámico absolutamente y eso no tiene justificación ninguna estoy en contra de que evidentemente Israel declare oye una declaración de que Euskadi es una nación primero es mentira o sea no mentira que lo vaya a hacer sino que estaría declarando algo que es mentira porque Euskadi jamás ha existido jamás en la vida en la vida en la vida hay tres provincias vascas que cada una ha estado o sea es mentira históricamente es mentira pero pero esto quiere decir que un país Francia nos invadió o no rompemos relaciones diplomáticas con Francia tenemos un cuadro pero hay que estudiar la historia y ver quién ha estado detrás de esas independencias pero Rafa tenemos un cuadro de Goya que es el fusilamiento del 3 de mayo tenemos la batalla de Bailén o sea que nos invadieron rompemos relaciones diplomáticas con Francia nos vamos señores interesantísimo lo recuperamos este mismo argumentario en otra ocasión muchísimas gracias por estar con nosotros gracias Rafael Palacios gracias Juan de Dios Dávila señoras y señores que tengan un magnífico fin de semana el lunes como siempre retomamos la resistencia y al frente estará el titular de este programa Jesús Ángel Rojo dispuestos a compartir una semana al rojo vivo gracias buenas noches feliz fin de semana gracias Gracias por ver el video.